Hola amigos de CompuRespuestas, en el día de hoy les voy a enseñar cómo cambiar la pantalla de un portátil, para este caso es un ASUS K55B, se la voy a enseñar de la forma más fácil, con una metodología muy claro y paso a paso, bueno como pueden observar la pantalla se encuentra completamente rota, entonces lo primero que vamos a hacer es apagar el computador, remover la batería y les voy a enseñar paso a paso cómo cambiar la pantalla, bueno, apaguemos el computador, listo, lo primero que tenemos que hacer es cerrar la tapa y vamos a remover la batería que se encuentra en esta parte, para eso sencillamente movemos estos clips que hay acá y sacamos la batería, es importante siempre sacar la batería antes de manipular cualquier dispositivo electrónico, en especial los del computador, bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir el computador y lo vamos a colocar de esta forma, listo, como pueden observar en la parte inferior tiene dos tornillos los cuales tenemos que sacar, lo primero que tenemos que hacer es quitar el protector que tienen los tornillos y los dejamos a un lado, listo, listo, y hay un tornillo de estrella que tenemos que sacar, listo, listo, y lo removemos, ahora vamos a la otra parte, a la otra sección y vamos a remover lo mismo, este protector que tiene acá lo removemos, listo, y sacamos el tornillo, listo, 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 ya una vez hemos sacado los tornillos, ahora el proceso es remover los clips que tiene la pantalla a este lado, para poder quitar la pantalla, bueno, como lo vamos a hacer, sencillamente podemos utilizar las uñas, entonces colocamos las uñas de esta forma, con las dos manos y tiramos suave, hacia arriba, de esta forma, como pueden ver, ya se enzafa, lo mismo por todos los, ajá, así ven, ahora por este lado de la pantalla, mismo, mismo acá, así ven, ahora vamos al otro lado, hacemos exactamente lo mismo, ajá, y en la parte inferior exactamente lo mismo, eso, y procedemos a sacar la parte del marco de la pantalla, de esta forma, la retiramos, y lo sacamos de esta forma, hacia arriba, un poco hacia arriba, listo, bueno, el siguiente paso es remover básicamente este, y este tornillo de acá, lo vamos a remover, listo, entonces, si quieres, lo puedes voltear de esta forma, y para que te quede más fácil, ahora, sacamos este tornillo, mantenemos los tornillos, y ahora venimos a este, listo, y vamos a sacar este tornillo, listo, ahora nos quedan los tornillos del costado de la pantalla, ya les voy a mostrar acá, cuáles son esos tornillos, mira, como pueden observar, acá hay un tornillo, de esta parte, acá hay otro tornillo, y en la parte superior hay otro tornillo, como pueden observar, esos tenemos que sacarlos, este mismo número de tornillos, en este lado también, mostrar, en este lado, ya están los mismos tornillos, puedo observar acá hay un tornillo, el otro tornillo está acá, y el otro tornillo abajo, bueno, vamos a proceder, ya, proceder a sacar este tornillo, si quieres, como ya quitamos este tornillo de la parte superior, podemos doblar un poquito acá, y hacemos con el restornillo, como pueden ver, ya sale el tornillo, si bien, listo, y lo guardamos, lo mismo va a hacer con los otros tornillos, voy a cortar el video acá, para hacer un poco más corto, y les muestro el final, terminamos de remover todos los tornillos de la parte del marco, de los lados de la pantalla, listo, la pantalla queda suelta, entonces, lo que vamos a hacer es removerla, de esta forma, con mucha precaución, la tiras un poco hacia adelante, y la bajas, listo, como pueden observar, todas las pantallas tienen el conector de esta forma, pueden observar en esta parte, entonces, lo que tenemos que hacer es despegar esta cinta, y con mucho cuidado, vamos a desconectar, lo que tienes que hacer es, lo que tienes que hacer es, levantarlo un poco, despegarlo un poco, de la foto, y lo jalas hacia abajo, muy sutilmente, eso, listo, y ya la pantalla queda totalmente suelta, listo, ahora les voy a mostrar como vamos a instalar la pantalla nueva, tenemos la pantalla nueva, la cual vamos a reemplazar por esta añada, listo, vamos a ver, le vamos a quitar el protector que tiene, como pueden ver, le despegamos acá, y lo mismo a este lado, listo, listo, y acá tenemos la pantalla nueva, listo, ahora vamos a hacer exactamente el mismo proceso, vamos a hacer la conexión, entonces, con mucha precaución, vas a colocar la pantalla, y vas a conectar el conector TVGA, lo dejas ahí, y lo empujas un poco hacia arriba, eso, y listo, y la cinta te aseguras de que quede bien pegada, y esta parte la ajustas también, listo, listo, ahora el proceso que tenemos que hacer es volver a atornillar la pantalla, entonces, lo que haces es, la colocas nuevamente en el marco, en el marco, de esta forma, así te queda más fácil, y la bolas bien al marco, y ahora el proceso que tenemos que hacer es, únicamente, ajustar los tornillos, bueno, lo tengo por respuesta, una vez instalada la pantalla, uno de los últimos pasos es ajustar los tornillos, de acá, acá, y acá los tres tornillos, y este cuarto, en la parte derecha es exactamente el mismo proceso, y voy a hacer este lado, y cortamos el video para la otra sección, pero es exactamente lo mismo, ahora, paras un poco la pantalla, de esta forma, listo, este es el primer tornillo que vamos a ajustar, así, 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 así Bueno, por respuesta, como pueden observar, ya todos los tornillos se encuentran en su posición, este, el siguiente y este. Listo, ya hemos completado en lo mismo de este lado, se encuentran los tornillos en su posición, listo, ahora que nos falta solamente cerrar el marco del A del computador, finalmente lo que vamos a hacer es colocar el marco de la pantalla de esta forma, listo, y si quieres más fácil, volteas la pantalla de esta forma, listo, y nos aseguramos que esta parte quede exactamente acá, listo, como pueden observar quedan en la misma posición, ahora lo único que tenemos que hacer es presión con los dedos alrededor del marco y vamos a escuchar cada clic cuando se ajusta, listo, si ven, es muy sencillo, listo, por la parte inferior también, y listo, lo pueden observar en esta parte ya se encuentran totalmente unidos, ahora el último paso es colocar los últimos dos tornillos, este y el de esta parte, colocamos el tornillo, listo, 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 ahora vamos a la otra sección, y vamos a ajustar exactamente el tornillo acá, listo, listo, y ahora el último paso es colocarle los protectores del tornillo, listo, y protector de este lado, listo, 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 ahora cerramos para colocar la batería, la batería solamente la insertamos de esta forma y la ajustamos, listo, ahora vamos a chequear como luce nuestra nueva pantalla, listo, listo, vamos a encender el computador, y como pueden ver ya tenemos una pantalla nueva, totalmente instalada, es un proceso muy fácil, que no requiere de gran conocimiento, bueno amigos de PopoRespuesta esto ha sido todo por hoy, espero el video les haya gustado y les haya sido de muchísima utilidad, si les gusto el video darnos por favor un like, si quieres hacernos un comentario o sugerirnos un video nuevo, por favor déjala en la sección de comentarios, y no olvides suscribirte a nuestro canal, nos vemos en la próxima oportunidad.